hola en este vídeo explicaremos la configuración y funcionamiento de la balanza corpus 300 de gmd en la caja bien incluida guía de inicio rápido manual de usuario balanza corpus 300 con batería lo primero que debemos hacer para poder configurar nuestra balanza es retirar el plástico de protección de la batería nos aparecerá en pantalla 0.0 kilogramos cuando la balanza está apagada presionamos set las letras p1 empezarán a parpadear esto significa que se está definiendo el número del perfil del usuario la balanza corpus 300 almacena hasta 8 perfiles puede navegar a través de los perfiles con las flechas laterales la izquierda para disminuir y la derecha para aumentar cuando esté seguro del número de perfil que desea definir presione la tecla 0 empezará a parpadear en la esquina superior izquierda el icono relacionado al género navegando a través de las flechas selección entre las opciones hombre hombre atleta mujer y mujer atleta luego presione el botón set para confirmar seleccione su estatura en centímetros incrementando o disminuyendo el valor que se muestra en el lcd a través de las flechas luego presione el botón set para confirmar seleccione su edad incrementando o disminuyendo el valor que se muestra en el lcd seleccione su edad luego presione el botón set para confirmar ubique la balanza en una superficie horizontal nivelada parece sobre ella descalzo de tal manera que sus pies toquen los cuatro electrodos permanezca quieto hasta que el número mostrado en pantalla parpadee dos veces se mostrarán los resultados tres veces en el siguiente orden índice de masa corporal grasa corporal agua total en el cuerpo masa muscular masa ósea calorías y peso síguenos en nuestras redes sociales para saber más acerca de nuestros productos